Bueno, continuamos en Francamente y ahora con Amelia Chávez, seguimos hablando de arte, ahora ya sin tragos. Así es. Y sin alcohol. Hola, bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por recibirme. Encantados, como siempre. Amelia, pues a mí me da particularmente mucho gusto esta exposición que recientemente inauguraron, que es Guanajuato Arqueología Revelada, porque bueno, es un trabajo que nunca antes se había hecho y me parece maravilloso que la gente pueda conocer esta historia desconocida de Guanajuato. Porque además es un museo de arte e historia. Y ahí combinan las dos cosas, ¿no? Aquí combinamos las dos cosas, además que contribuye en difundir la nueva mirada hacia la historia de Guanajuato. Las personas que son más o menos como de mi edad, no me dejarán mentir que cuando estábamos en la escuela decían que en Guanajuato solamente había, en el mundo prehispánico, tribus nómadas. Y la cultura de Chupícuaro era lo que más llegaba. Y la cultura de Chupícuaro porque ya había una fuerte investigación desde finales del siglo XIX sobre un sitio específico que es Chupícuaro. Pero de Chupícuaro, como no existen plataformas piramidales, pues era solamente las vasijas, la cerámica, exactamente. Pero no solo de tu edad. Digo, yo que estudié historia, pues vi un semestre de Chupícuaro y ya, ¿no? Había que ir a las pirámides a Tula, a Teotihuacán, porque Guanajuato... Sí, pero nunca vimos eso. Esto es algo muy interesante porque cuando uno pensaba en arqueología, nos remitíamos generalmente a Teotihuacán, Chichen Itzay, Tajín, espacios como más grandes y muy alejados de Guanajuato. Bueno, esta exposición muestra la riqueza que tiene el área, la riqueza que tienen cada uno de los sitios. No hay pocos sitios, hay más de 1.500 sitios detectados en Guanajuato. Y bueno, tenemos cuatro zonas ya abiertas, otras por abrir. Y un trabajo de investigación por más de cinco décadas, que en verdad es un trabajo muy serio y muy fructífero en los resultados que han dado. Oye, y la gente que vaya, bueno, pues se va a sorprender, porque aparte son sitios muy distintos entre sí, ¿no? Fíjate, con características muy particulares. Esto es muy interesante, esto que tú dices, porque, por ejemplo, Plazuelas y Peralta. La distancia que hay entre un sitio y otro es muy poca. 30 kilómetros o menos. Muy, muy pocos. 15 minutos una cosa. Sí, Pénjamo lleva solo, así es. Sin embargo, el diseño arquitectónico de sus plataformas piramidales son totalmente diferentes. Lo que encontramos en Plazuelas... No son contemporáneos tampoco. Son más o menos contemporáneos, porque son del mismo periodo. Sí, pero que estamos, mientras en un sitio estamos viendo los patios hundidos en todo su esplendor, unos espacios en Peralta muy grandes, en Plazuelas vemos, por ejemplo, tres plataformas piramidales, con un sistema constructivo diferente, un doble talud, por ejemplo. En Plazuelas tenemos estas maquetas de petroglifos, petrograbados en piedra, que son maravillosas, más de mil piedras, algunas hasta de cinco metros, que muchas de ellas presentan las características específicas de un plan arquitectónico. Entonces, vemos que un sitio y otro tan cercano uno con otro no corresponden a la estética. Entonces, esto es algo también muy interesante, porque la visita a cada uno de estos sitios propone un encuentro con arquitectura diferente. Sí, y bueno, una cosa muy... Pero hoy lo tenemos además aquí en León, para llegar allá y entender más, ¿no? Exactamente. Esto que tú estás diciendo es muy importante, porque en León tenemos una probadita, o una probadota, porque tenemos más de 350 piezas de lo que es el patrimonio arqueológico del Estado. Y entonces, aquí se enuncia, o sea, se marcan las cosas más importantes de cada uno de los sitios con la intención de dar a conocer el patrimonio que tenemos, con la intención de invitarlos a que vayan a los sitios arqueológicos y de hacer consciente al guanajuatense que tenemos un gran patrimonio que debemos cuidar y defender, porque ese es otro de los problemas que tenemos. No hay mucha conciencia en cuanto a la defensa y la conservación. Es desconocimiento, pues. Igual la gente no sabe que está en un sitio arqueológico cercano. O sea, no sé, las políticas públicas se enfocaron a los grandes sitios y esto quedó olvidado. Y la gente no tenía, no le daba la importancia. Hay un gran saqueo, a veces involuntario, de sitios, las famosas yacatas en el sur del Estado, ¿no? Por ejemplo, creo que en Agámbaro, por fortuna, hubo coleccionistas privados que fueron muy cuidadosos, ¿no? Esto que tú dices es muy importante porque hasta yo creo que la misma institución desde el centro en un inicio no alcanzaba a dimensionar la riqueza porque de verdad es muy importante decir que aunque no son sitios muy grandes en sus dimensiones son sitios con un gran contenido estético que nos hablan que eran los pueblos que aquí se asentaron eran pueblos que tenían una cultura muy desarrollada, ¿sí? Podemos ver sus tallas, sus tallas en piedra, podemos ver su cerámica y toda esta pues nos acerca a que son pueblos que tenían una visión... Cañada de la Virgen, que falta con la que es... Cañada de la Virgen es maravillosa porque es un centro de observación astronómica. Sus plataformas piramidales están alineadas con el cosmos. Esto es muy importante. El mundo prehispánico consideraba que ellos se integraban al cosmos, ¿sí? Y no se puede percibir el mundo prehispánico si no es a través de esta integración cosmogónica y además, otra cosa muy interesante, una profunda religiosidad. Entonces, sus dioses pues tenían que ver con las fuerzas de la naturaleza y esta observación de los astros y del cosmos en general se hace patente, así se enfatiza en Cañada de la Virgen. Y hay estudios, ahí hay una cantidad de estudios sobre estos temas muy, muy fuerte, sobre líneas de investigación que se están trabajando todavía. Estamos al principio, ¿no? De lo que vamos a poder saber sobre estos lugares nuevos. Fíjate que no hemos dicho algo muy importante y es que esta exposición la trabajamos en vinculación con otras dos instituciones, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia en su delegación Guanajuato y con el Instituto Estatal de la Cultura y el Fórum a través del Museo. Esto es muy importante porque hemos tenido la posibilidad de estar íntimamente en contacto con los arqueólogos. La curaduría de las exposiciones la elaboró INNA. Entonces, todos los contenidos que tenemos emanan de las últimas investigaciones, del último conocimiento que sobre el área... Es actual. Es actual. Entonces, yo creo que es un ganar-ganar, ¿no? No, no es una exposición, digamos, libresca. Es viva. Es lo que se está haciendo en este momento, el trabajo arqueológico. Es lo que se está haciendo en este momento en el trabajo arqueológico. Son las líneas que se están trabajando en investigación. Es los sitios que están abiertos y los que se están trabajando para abrir. Y muy importante, León, que luego no sabemos. Es otro asunto. Hay más de 25 sitios arqueológicos detectados. Y yo creo que hay muchos ya con concretos. Tristemente, muchísimos ya están invadidos por la mancha urbana. Otros han sido saqueados. Y creo que esa es una de las líneas que queremos enfatizar. Que cada uno de nosotros como guanajuatenses tenemos la obligación de defender el patrimonio cultural en lo arqueológico. Bueno, todos los patrimonios, pero en este momento nos enfocamos en el arqueológico. Y se trata de sensibilizar al guanajuatense para decir, esta es nuestra gran riqueza. Nosotros la debemos cuidar. Nosotros la debemos defender. Y en esto estamos en esta jornada de... Amelia, y bueno, pero hay muchas actividades en torno a la exposición. Hay muchas actividades en torno a la exposición. Va a haber conferencias, mesas de diálogo, talleres especializados. Va a haber una expoventa con la que se va a cerrar la exposición, que va a ser entre el 21 y 25 de octubre. El 25 de octubre será la fecha límite de cuando cierra esta exposición. Tenemos todavía un buen rato para poder asistir y conocer lo que en Guanajuato hay. Hay que aprovechar las vacaciones. Fíjate que también lo que intentamos es que una vez que salgan del museo, se les quede la inquietud de acercarse a los sitios arqueológicos. Y entonces en cada uno de los núcleos tenemos un mapa, un código QR, para que quien traiga lector de códigos QR con cualquier dispositivo electrónico, se pueda llevar la dirección hacia dónde ir, cómo llegar a cada uno de estos sitios, para que saliendo de aquí tengan la inquietud de ir a conocer los sitios, que vivirlos es una experiencia mágica, mística. Y aparte yo creo que sí este descubrimiento, digamos, de estos lugares, pues iba a cambiar la identidad del guanajuatense. Sí, porque ahora nos conocemos con un pasado prehispánico muy fuerte, muy fuerte, y más allá de que lo conozcamos, pues lo tenemos que asimilar y lo tenemos que asumir. ¿Cómo está reaccionando el público que ha asistido? La verdad no es como muy bien dicho de mi parte, siendo parte de este proyecto, pero la gente está encantada. Tú eres la que estás ahí. La gente está encantada. Sí te creemos. De verdad. Más que a otros políticos. La gente se va realmente conmovida. Las personas se encuentran con algo que no esperaban. Los mismos arqueólogos al terminar de ver la sala decían, sobrepasó nuestras expectativas. Creo que ha sido un trabajo importante, un trabajo muy fuerte entre estas instituciones, pero sobre todo en el que se puso, más allá de los conocimientos, el propio corazón, porque nos emocionaba. Y aparte las salas son muy grandes, entonces da espacio para que luzca. Tenemos al centro de la sala un entierro, la réplica de un entierro prehispánico de Chupícuaro, un entierro múltiple. Sí, lo estamos viendo en pantalla. Este entierro es maravilloso. Las piezas que están ahí forman parte de lo que son las ofrendas reales, las ofrendas funerarias. Los cuerpos que aparecen ahí, las osamentas, son osamentas reales. Tuvimos el privilegio de haber tenido la confianza de Ina y de habernos dado estas piezas que son maravillosas y nos acercan a cómo eran los entierros en Chupícuaro. En Chupícuaro había entierros múltiples y estos entierros, dependiendo de qué tanta cantidad de ofrenda llevaba, denotaban la estratificación social, la posición del difunto en esta escala social. También nos decían los arqueólogos que es muy interesante ver que si el difunto estaba boca arriba significaba algo, si estaba del lado derecho, si estaba del lado izquierdo, si estaba boca abajo. Todo eso denotaba un asunto social y de un escalafón en él. Bueno, pero además Chupícuaro creo que está enterrado por la presa Solísa, entonces este es su testimonio de... Sí, la mayoría. Y es muy importante porque hay una cosa muy interesante en Chupícuaro. No enterrado. Chupícuaro, aparte de que está cubierto de agua por la presa, la calidad de su cerámica es del más alto nivel. Tienen, yo detecto varias cosas. Pero no se nacería de enigmas, ¿no? De dónde venían estas gentes, con quién se vinculaban, a qué dieron lugares. Todavía no se sabe exactamente a qué cultura pertenecían o de qué línea, no saben si son aguas, no saben si son... O sea, todavía está en estudio eso. Otra cosa interesante, ¿por qué? ¿Quiénes eran los de Chupícuaro? Lo que además habrá que decir que esta se remonta a 600 años antes de nuestra era, como hasta el 150 de nuestra era. Es mucho más antigua que los otros sitios arqueológicos. Pero la cerámica que estamos viendo aquí nos muestra dos cosas. Primero, un dominio absoluto de la técnica. Segundo, una capacidad y creatividad para elegir diseños es que cada pieza es diferente. Y la creatividad y la gama cromática, que está como muy delimitada, ¿cuál es? Y entonces vemos que le da, de verdad, cada una de estas piezas pudiera estar considerada como una pieza contemporánea, perfectamente bien. Y sin embargo, estamos hablando de cientos y más de mil años atrás. ¿Qué pasa? ¿Quién era este pueblo? Antes del auge de Atenas, por ejemplo, que es 400 a.C. Exactamente, desde el siglo V antes, esto empieza antes. Y una cosa que también nos dicen, no se ve la evolución de esta cerámica. ¿Qué sucede? O sea, o no se ha encontrado la cerámica previa, o emigraron, o qué pasó con lo anterior. Pero lo que es una cosa cierta es que Chupícuaro es una de las grandes, grandes culturas. Este, de Mesoamérica. Y está en los linderos, parte está en Guanajuato, parte está en Michoacán. Entonces, hay tiempo hasta octubre, pero no hay que hacer mucha confianza. Porque además... Porque además se puede regresar, ¿no? Era lo que te iba a decir, además tenemos una serie de información, hay mucha información, información en gráficos, información en cédulas, información en interactivos, información en videos, que yo veo muy difícil que una persona pueda asimilar todo en una sola visita. Sí, hay que darse tiempo. Entonces, pues yo los invito a que nos acompañen y que conozcan esta exposición. Hay visitas guiadas. Les encantará. Hay visitas guiadas. Estén al pendiente en nuestros medios, en nuestras redes, perdón. Para grupos también. Para grupos, sí. Y específicamente, pues se pueden reservar los grupos, se pueden reservar para que lleguen ya con la conciencia y con la certeza de que los podemos atender. Mira, qué bien hacer estas cosas en lugar de traernos aquí una copia de la sabana santa. Por favor. Aquí no hay réplicas. No. Es una forma. Muchas felicidades. A mí sabes que me da gusto la colaboración de las tres instituciones. Fíjate que no sé si te hayas dado cuenta, pero el museo generalmente hace trabajos en colaboración porque nosotros creemos que colaborar es… Solo porque se va a tener que haber sacado a los arqueólogos de su agujero. No, y… Me están encantando de salir. Además, se merecen el reconocimiento que se les ha dado porque, mira, es muy importante. Al final de la explosión decimos las manos, manos mexicanas lo hicieron, manos mexicanas lo deben de conservar, pero manos mexicanas lo descubrieron, lo investigaron, lo cuidaron. Yo digo que ese cuidado que tienen los arqueólogos, ese celo profesional, pues también se vale, ¿no? El asunto es que al final de este proyecto todos estábamos francamente entusiasmados y muy satisfechos del resultado de esta vinculación. Pues sí que bueno que saquen esta parte de la historia de Guanajuato tan importante y necesario conocer. Y sobre todo compartirla con los guanajuatenses y que la conozcan los turistas que llegan a nuestro estado. ¿Está en qué sala? Está en la sala Luis García Guerrero. Recuerden que nosotros tenemos nuestros horarios de martes a viernes de 5 de la tarde a… de 9 de la mañana a 5 de la tarde, sábado y domingo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. A 6 de la tarde. Los lunes no abrimos y nuestros costos son simbólicos. Los 20 pesos a misión general, 10 pesos con credencial de estudiante, maestro, tercera edad. Sí, INAPAM y también los niños… El domingo es gratis. Los niños, sí, con medio costo. Cuando van en grupos, tanto de estudiantes como de maestros, no tienen costo, pasan sin costo y efectivamente, Kenia, los domingos es sin costo para todos. Y hay talleres, hay muchas cosas. Quien viene de otras partes del estado, pues hay estacionamiento muy accesible en la parte inferior del museo y a la entrada de la ciudad, junto al Estadio León. Junto al Estadio León, que es la mejor referencia que podemos tener. Así es. Muchísimas gracias. Luego platicamos de otras exposiciones, Amélia. ¿Te parece? Entonces, la idea de abrir una barra no está aprobada. Habría que preguntarle algo. No, una barra. Difícilmente, no lo creo. Sería cómodo, pero no deseamos. No te preocupes. No te preocupes. Esa fue la influencia de la anterior entrevista. Sí. Kenia, todo por hoy. Es todo por hoy. El GIF. ¿Qué sabemos del GIF? Pues ahí va. Ya mañana empieza en Guanajuato, con muchas actividades. Hoy están básicamente con actividad de industria. Entonces, no tan abierta para el público. Presencia notable en estudios en Guanajuato. Sí. Viene Pigmenio Ibarra, va a estar Amat Escalante, Carlos Volado. Luis Eduardo Auté. Luis Eduardo Auté. Ya decía yo que me faltaba una. Entonces, bueno, viene lo fuerte para el GIF. Muy bien. Estamos pendientes. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a una pausa. Gracias.